De regreso con las noticias, más allá de la emergencia, hoy es un día decisivo para la inscripción de las listas electorales con miras a las elecciones que tenemos el próximo 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales. Vamos de inmediato con Ignacia Jiménez que está ahí en el CERVEL. ¿Hay alguna sorpresa de último minuto o no? Ignacia, ¿cómo estás? Hola. Todavía no, Dabur, y nos trasladamos hasta el barrio París con Londres porque los partidos están afinando los nombres que tienen que inscribir en las próximas horas. Temprano en la mañana fueron hasta el servicio electoral para dejar ya cerrados los pactos. Es oficial que el oficialismo va a tener dos pactos, dos listas para competir en esta elección de consejeros constitucionales. La del Partido Socialista con apruebo de dignidad, la primera en inscribirse durante esta jornada. Unidad para Chile es el nombre de esta lista donde dicen se intentó que estuvieran todos, pero no se logró. Hoy día aseguran que la competencia no va a estar entre sus compañeros de coalición de gobierno, sino en el otro lado, en la oposición. Pasemos a revisar lo que dijeron los presidentes de algunas de esas colectividades. Ya ha inscrito el pacto que ahora el desafío es terminar de inscribir los candidatos para lo que tienen plazo hasta las 12 de la noche. Queremos que el paso que se ha dado hoy es un gran paso para la unidad de las fuerzas progresistas. Sabemos que aquí no están todos los que quisiéramos que estén. Hay quienes han optado por la división, pero la mayoría de los partidos hoy de la alianza de gobierno se han unido para dar a Chile una nueva constitución que consagre un Estado social y democrático de derechos. En esta lista, esto es lo que nos corresponde, estamos contentos de poder estar en una mayoría para poder enfrentar esta lucha que es ideológica, es una lucha de formas de ver la sociedad y nuestros adversarios no están al lado, están al frente. Nuestros adversarios son la ultraderecha, son la demagogia, el populismo y para eso vamos a trabajar con mucha seriedad durante esta campaña. Se intenta superar la tensión que ha existido en el oficialismo por la inscripción de estas candidaturas en la otra lista, la lista del Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. También inscribieron el pacto, todos por Chile, el pacto que se inscribe ya bien temprano, hoy día en la mañana, durante la tarde van a estar trabajando en la sede del Partido Radical también para inscribir sus candidatos, donde recordemos su carta fuerte, su opuesta en la región metropolitana, es la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, que va como candidata para competir como consejera constitucional en la región metropolitana. Pasemos a revisar lo que dijeron los presidentes de esas colectividades que hoy día forman esta otra lista del oficial. Los rivales no están en la lista del PSMAPRO Dignidad, los rivales están al otro lado, están en el PDG, en la derecha, de modo que con ellos haremos los contrapuntos, no con quienes son nuestros amigos, con los cuales tenemos matices, sin duda, pero vamos a andar en las diferencias con las listas que están al frente y no con los matices que tienen quienes han sido nuestros socios. Hemos venido a inscribir hoy día, como determina la ley, el pacto todo por Chile, con el propósito de volver a conquistar la confianza, a recuperar la confianza de esa gran cantidad de chilenas y chilenos que quiere transformaciones y al mismo tiempo valora la estabilidad. Se han terminado de inscribir todos los pactos de los partidos políticos durante esta jornada, también inscribió su pacto el partido de la gente, también el partido republicano hizo lo propio durante el fin de semana. Y Chile Vamos también llegó hasta el servicio electoral para inscribir su lista de candidatos de consejeros constitucionales. Chile seguro se titula el pacto de la oposición, donde ellos dicen se hizo una invitación en su momento al partido republicano, pero eso no tuvo éxito. Pasemos a revisar lo que dijeron presidentes y secretarios generales de Chile Vamos. Este es un pacto que no solamente hizo todo lo posible por incorporar a todas las fuerzas que estuvieron en el rechazo el 4 de septiembre, sabemos que no es solo patrimonio de un solo sector y por eso hicimos el esfuerzo, por incorporar de verdad y genuinamente al mundo de los independientes, principalmente a los que trabajaron en la casa del rechazo. Lamentamos la incorporación, la no incorporación de algunos partidos, pero la verdad es que a partir de hoy día esperamos que no sea una pelea fraticida, sino que la competencia sea complementaria. Hemos constituido oficialmente nuestro pacto Chile Seguro, que recoge la épica del 4 de septiembre y que incorpora no solamente a los tres partidos de Chile Vamos, sino que también incorpora a los movimientos sociales, a la Casa Ciudadana por el rechazo del 4 de septiembre, a figuras independientes. Ahora, ¿qué es lo que viene durante esta tarde? Los partidos tienen que comenzar a inscribir los candidatos, cerca de 70 por cada pacto que se ha inscrito esta mañana en el servicio electoral, por eso están en las distintas sedes de los partidos, afinando sus últimos nombres, que tienen que subir a la lista de candidatos, el Partido Socialista, por ejemplo, buscando un nombre para inscribir en la región metropolitana. Ya mañana van a estar inscritos los candidatos y el próximo 7 de marzo comienza de manera oficial la campaña para la elección, donde todos los ciudadanos tenemos que participar el 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales. Claro, Ignacio, por lo menos hasta ahora no aparece ni Ricardo Lagos ni la expresidenta Michelle Bachelet, pero todavía queda jornada, así que puede haber sorpresas. Todavía queda tiempo. Gracias, que estén muy bien.